Mi nombre es María Inés León, estoy en cuarto año de diseño industrial. Siempre supe que estudiando las posibilidades de viajar son mayores. Postulé, un día me llamaron, me dijeron que había sido beneficiaria del PIE. Quedé aceptada en el Politécnico de Valencia y ahí ya después fueron puras cosas buenas. Es importante, claro, que te vaya bien en la universidad, pero también son importantes otros aspectos. Para la universidad tú no eres un número, tú eres quien eres por tu nombre. Más que no estudiante, yo soy UBB.